Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy tenso que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero poner a meñar Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas, están demoniadas Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas, están demoniadas Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero para ella siempre estoy listo Le compro la ropa, pero yo la debito Pero primero te hago el amor Talonea la cola para que entre en calor La agarro en la cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas, están demoniadas Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas, están demoniadas Que soy su malvado y ella es mi malvada Te meto en mi intención y no te me vas a escapar Conocer a mi esposa, pero te voy a posar Nos estamos casados, pero te voy a casar Tú te vienes conmigo, ¿por qué? Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas, están demoniadas Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que soy su malvado La J y la M Díselo Yonamix